Esta ciudadana denuncia al Poder Judicial de Nicaragua por haberla despedido sin razón alguna. Hay un proceso investigativo con una comisión tripartita y todo ese proceso se violentó porque yo en ningún momento fui notificada de ninguna comisión tripartita que se me estuviera involucrando en algo o que yo cometí una falta. Nada, simple y sencillamente el día 7 de febrero me notifican, me sacaron de una audiencia yo estaba en ese momento en audiencia en los juzgados de violencia de Ciudad Sandino ¿Usted juez? No, era secretaria, secretaria judicial. Entonces me sacaron de la sala pues y me llevaron pues a donde mi jefe inmediato a entregarme mi despido pues que es ese que no tiene ni firma ni sello. Entonces, pero yo inmediatamente fui donde, eso fue un viernes, un lunes, yo me hice presente donde el doctor Rubén Montenegro para que me diera una explicación pues de por qué de mi despido, que me dieran una justificación, como te digo, hay que tener una justificación y una base legal para ese despido, ya, pero en este caso no se hizo, violentándose el procedimiento. ¿Hay otros despidos de trabajadores? Sí, hay, hay más despidos de compañeros pues que los han despedido, pero como te digo, no sé por qué razón ellos se callan, pero yo por lo menos voy a pelear por mis derechos. Lo más irónico del caso es que las autoridades administrativas del sistema de justicia, en vez de pagarles su liquidación laboral, más bien le están cobrando 6 mil córdobas. Ok, me despidieron, está bien, pues me despidieron, no es el primero que despiden en este país, pero que me den mi indemnización, ya, porque mi indemnización es mucha plata. Yo trabajé 14 años para el Poder Judicial y no es justo que ellos se queden con mi indemnización. Entonces eso es lo que yo estoy, o bien, o me reintegran porque hay un proceso laboral, o me reintegran y me pagan mis salarios caídos o me pagan mi indemnización, una de dos. Pero yo al menos voy a hacer, voy a seguir los denunciando mientras a mí no me paguen. Yo voy a seguir los denunciando porque no me parece justo, como les digo, de que estén en el Poder Judicial como que no pasa nada internamente, y internamente sí pasa que están despidiendo a los funcionarios sin ninguna justificación. ¿Esto es por alguna represalia política? ¿Qué considera que...? Pues mira, como vuelvo y te repito, el día que a mí me trasladaron el coordinador de los juzgados de Ciudad Sandino, Jairo López Gallo, que yo en su momento se lo dije a él, que yo, que si a mí me despedían injustificadamente yo los iba a denunciar, y yo se lo dije a él. Él en su momento que yo llegué a esa dependencia judicial en Ciudad Sandino, él me dijo, yo voy a acatar órdenes laborales y órdenes políticas. Oye, yo le trabajo al Poder Judicial, el que me contrató es el Poder Judicial, yo no le trabajo a ningún partido ni nada. Marcos Medina, Noticias 12.